y bueno, en este video lo que vamos a hacer vamos a explicar el ejercicio 1 que Linge explicó en la clase virtual el tema del cilindro émbolo o cilindro pistón que son los mismos, cilindro émbolo lo dice el Sengel, cilindro pistón lo dice el Gordon, son dos libros de termodinámica que tienen diferentes formas como decir pero son los mismos veamos el tema básico debo saber antes de hacer cualquier tipo de ejercicio de cilindro pistón, que todo sistema se encuentra siempre en un equilibrio esta palabra es clave, todo sistema cuando se encuentra en un reposo siempre se encuentra en un equilibrio, ¿a qué hago referencia con equilibrio? que acá la presión externa siempre va a ser igual a la presión interna, cuando se encuentra dentro del reposo entonces acá al ver el ejemplo del cilindro émbolo ¿qué puedo decir acá? yo puedo decir que este es el cilindro pistón o émbolo pero como no me da a mí de datos lo que es esta presión interna o presión inicial yo lo puedo calcular sí sabiendo que se encuentra en equilibrio seguramente el enunciado va a tener que darme la presión atmosférica también la presión del émbolo o la masa del émbolo o el peso del émbolo y demás por lo tanto acá la presión externa es igual a la atmosférica más el émbolo si algún caso yo tuviera lo siguiente si yo tuviera acá lo que es un peso veamos acá si yo tuviera acá lo que es un peso de la pluma un peso P ponemos acá que tengo acá un peso P si tuviera si tuviera este peso P más que es lo que yo haría acá la presión externa que sería igual la presión atmosférica de la atmósfera más el émbolo que está yendo hacia abajo y más que más sería parte más la presión del peso del peso P entonces esto va siempre en función a lo que tengo si yo tengo acá un resorte más la presión del resorte si tengo acá otro peso más más la presión del otro peso y demás esa es la forma de cómo se calcula la presión interna si algún caso no tuviera la presión interna más que todo se ve esto casi en física entonces ¿qué más puedo decir aparte? veamos el ejemplo si tengo acá lo que es un resorte ¿qué vendría a ser acá? la presión interna es igual a la interna que tengo acá la atmósférica de la atmósfera más la presión de este émbolo de acá que va hacia abajo más la presión acá de este resorte que puede ver acá si acá en el momento un peso P sería más la presión del peso P así por lo tanto voy a ocupar algunas fórmulas ¿cuáles fórmulas voy a ocupar? acá primeramente que la presión aquí es igual a la fuerza sobre el área y como tengo acá si tuviera la masa de este émbolo que es igual al peso que el peso que es igual a la masa por la gravedad y se puede decir acá que la presión del émbolo sería igual a la presión por el peso sobre el área que tiene lo que es este émbolo acá entonces con eso acá se puede hacer cualquier tipo de ejercicio calculando la presión interna o la presión externa con esto acá empecemos los cálculos donde P P acá es igual esa presión la unidad ¿cuál sería? metros en newton sobre metro cuadrado pascales o kilopascales A es igual al área que se mide en metro cuadrado o centímetro cuadrado F es igual a la fuerza que se mide en newton W es igual al peso que se mide en newton la G es igual a la gravedad que se mide en metro sobre segundo cuadrado y la M es igual a la masa que se mide en kilogramos algunos factores para convertir un newton es igual a un kilogramos por metro sobre segundo cuadrado un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado y la gravedad es 9,81 metro sobre segundo cuadrado con esto acá puedo hacer los cálculos y con eso empecemos a resolver lo que es este ejercicio acá esto fue lo que el Inge explicó en el video 1 que les enseñó en su clase virtual veamos el enunciado tratemos de entender en todo enunciado debo leerlo tratar de entenderlo y lo demás directamente es fórmula tabla fórmula y tabla veamos que dice esto me dice un gas está contenido en un dispositivo vertical de cilindro émbolo muy bien que yo sé que va a ser un cilindro émbolo dibujo acá el cilindro émbolo acá aparte que más yo sé entre los que no hay fricción perfecto no hay fricción aparte el enunciado me dice acá el émbolo tiene una masa de 3,2 kilogramos esto es un dato muy importante por lo tanto en la parte de acá lo que hago es colocar los datos y colocamos acá los datos que tengo del problema así que acá copiemos esto coloquemos el dato de la masa del émbolo entonces a la parte de acá muy bien esto es negro esto acá esto color negro y perfecto la masa del émbolo que es igual a 3,2 kilogramos ¿qué más tengo aparte? el área el área y un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados tengo acá lo que es el área del émbolo el área es 35 centímetros cuadrados bloqueamos esto de color amarillo por lo tanto acá voy a decir lo siguiente acá el área de ese émbolo va a ser de 35 centímetros cuadrados 35 colocamos acá centímetros cuadrados ¿qué más tengo aparte? me dice acá el enunciado un resorte comprimido muy bien hay lo que es un resorte comprimido esta parte del resorte comprimido coloquemos de color azul de vuelta más grueso y como sé que es un resorte comprimido ¿cómo haría acá el esquema? acá lo que le hago es aumentar le aumento lo que es netamente la parte del resorte dibujo acá el resorte se encuentra ahí comprimido ¿qué más se aparte? ¿qué más tengo el enunciado? sobre el émbolo que ejerce una fuerza de 150 newton me da la fuerza que ejerce lo que es el resorte aparte tengo acá lo que es a ver hacia acá bueno esto más hacia abajo y acá la fuerza del resorte del resorte y esto hace lo que es 150 newton 150 newton y acá me dice eso vamos a ver la fuerza esto acá coloquemos de color verde muy bien y aparte ¿qué más me ha enunciado? si la presión atmosférica ¿cuánto va a ser? va a ser de 95 kilopascales ya me da claro que es la presión atmosférica entonces acá la presión de la atmósfera ¿cuánto va a ser? colquemos acá la presión de la atmósfera así que colquemos acá atmósfera es igual a 95 kilopascales 95 kilopascales y solamente tengo eso entonces lo que yo hago acá es comenzar a ocupar la fórmula y debo calcular de cuánto es que pide acá calcule la presión dentro del cilindro me pide acá calculame la presión interna que tiene este cilindro entonces acá me piden calcular de cuánto es la presión interna del cilindro entonces ¿qué haría acá? la presión interna que es igual a la presión externa que tengo acá por lo tanto si quieren verlo así de este modo en la parte acá si hago un diagrama del cuerpo libre ¿qué tuviera? ¿qué está ejerciendo el interior? así que acá ejerce primeramente acá lo que es la presión ¿qué presión ejerce? la presión atmosférica esta presión atmosférica acá así que acá colquemos si quieren la presión atmosférica muy bien esto está ejerciendo acá ¿qué más se está ejerciendo aparte? aparte ejerce lo que es hacia abajo ¿qué tengo? la presión de acá la presión acá del émbolo es decir la presión está yendo hacia abajo acá va lo que es la presión del émbolo hacia acá ponemos la presión del émbolo ¿y qué más tengo hacia abajo? lo que es acá el tema del resort hacia abajo ¿qué más va? lo que es la presión del resort por lo tanto lo que acá está acá la presión del resorte acá colquemos lo que es la presión del resorte ¿y qué es lo que tiene acá? me pide calcular la presión interna la presión del cilindro por lo tanto me pide calcular de cuánto es acá la presión del cilindro ¿no? o la presión acá interna sería la gran incógnita presión interna que tiene y eso es lo que yo voy a calcular esto que lo que hice acá fue un diorama de cuerpo libre que no es necesario hacerlo no es tan importante hacerlo pero para que ustedes puedan entenderlo mejor así si lo pueden captar van a verlo mejor ¿qué voy a hacer? yo debo calcular cada presión acá la atmosférica ya la tengo me falta parte la presión acá del émbolo ¿cómo calculo acá la presión del émbolo? así que acá lo que hago es acuerdan ¿cuál es la fórmula de presión? es igual a fuerza sobre área ¿no? entonces acá coloquemos cálculos de presión del émbolo muy bien esto hacia acá son los datos que tengo el problema y esto viémoslo acá muy bien entonces acá coloquemos cálculos de la presión del émbolo entonces esto acá y todo esto acá de color rojo por lo tanto ¿cómo calculo eso? con la fórmula presión es igual a la fuerza sobre el área ¿no? con esta fórmula acá y con ¿qué masa va a faltar? el área ¿en qué tiene que estar medido? el área tiene que estar metido en lo que es metro cuadrado porque quiero llevarlo a pascales o kilopascales ¿qué tengo acá? centímetro cuadrado ¿qué es lo que llevo acá? lo voy a convertir a metro cuadrado le damos acá la conversión la conversión por lo tanto ¿qué digo acá? acá digo lo siguiente haría el émbolo digo acá que un metro si ponemos acá un metro ¿cuánto tiene? un metro tiene cien centímetros entonces hacia acá lo que hago es colocar coloco acá que cien centímetros es igual a qué? esto es igual a un metro ¿no? entonces coloco acá lo que es es igual a un metro pero ¿qué más debo usar acá? tengo acá lo que es centímetro cuadrado lo elevo acá al cuadrado arriba lo elevo al cuadrado ¿y cuánto tengo acá? acá si lo podemos calcular en la calculadora se va a simplificar los datos ¿no? bueno esto más hacia acá y esto más hacia acá ¿ya? por lo tanto acá treinta y cinco ¿qué se va a simplificar? se va a simplificar lo que son centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados que va acá entonces ahí tengo esa simplificación después ¿qué más tendría? hago la calculadora y calcula ¿no? acá calculo el siguiente treinta y cinco sobre cien al cuadrado elevado al cuadrado este es igual a tres coma cinco por diez a la menos tres así que acá coloco lo siguiente tres coma cinco por diez a la menos tres así que coloquemos acá por diez a la menos tres ¿qué unidad? metro cuadrado ¿no? entonces hacia acá coloco lo que es la unidad de metro cuadrado que es igual metro cuadrado entonces esto acá y eso hacia acá ya como pueden ver ya calculé acá lo que es la presión del émbolo lo llevé del émbolo lo llevé de centímetro cuadrado a metro cuadrado que más sigue aparte yo acá debo hacer lo siguiente ya hice ese cálculo calculo la presión del émbolo con la fórmula acá reemplazo los datos reemplacemos acá los datos esto es igual a lo siguiente esto coloquemos de color negro todo esto acá de color negro se quito un poco y ahora sí calculemos de cuánto es la fuerza la fuerza en este caso acá en este caso acá dijimos que tengo acá tengo lo que es el peso del émbolo vaya hacia abajo y bueno como el peso del émbolo va hacia abajo ocupo la fórmula acá en este caso acá sería como que a ver esto acá vaya adecuado colocamos acá lo que es la presión del émbolo es igual al peso del émbolo esto es igual a lo que es el peso del émbolo sobre el área o también si quieren colocarle la fuerza del émbolo pero más que todo el peso porque va hacia abajo el peso del émbolo y esto es el área del émbolo entonces en la parte de acá coloco de cuánto acá es el peso del émbolo la fórmula que hemos visto acá me dice lo siguiente el peso es igual a la masa por la gravedad por lo tanto coloco la fórmula acá el peso siempre es igual a la masa por la gravedad esto colgamoslo acá arriba entonces acá que iría ya lo que es masa por gravedad que masa la masa del émbolo así que acá colocamos la masa del émbolo masa del émbolo y ahora si esto hacia acá y esto hacia acá ya perfecto entonces lo que hago acá es un poco menos tamaño ahí lo que hago es colocar esto sobre el área y acá lo que hago es solamente reemplazar los datos reemplazo los datos y tengo el valor de la presión del émbolo entonces hacia acá borramos esto acá todo esto de color negro y en cuanto de acá la masa del émbolo cuánto vale eso 3,2 kilogramos colocó acá multiplicado por la gravedad de cuánto es la gravedad 9,81 sobre metro sobre segundo cuadrado metro sobre segundo cuadrado coloco acá el tema del segundo cuadrado que más tengo aparte el área de cuánto va a ser 3,5 por día a la menos 3 esto lo coloco en la parte de acá abajo y ahora los cálculos así tengo acá lo que es la presión del émbolo por lo tanto acá hagamos los cálculos digo acá lo siguiente va a 3,2 multiplicado por 9,81 abajo multiplicado 3,5 por 10 a la menos 3 es cuánto vale tiene un valor de 8,969 coma 14 entonces acá lo que digo lo siguiente la presión de este émbolo acá es 8,969 969 coma 14 pascales coma 14 que tendría acá arriba que se forma este kilogramos por metro sobre segundo es igual a newton abajo tengo lo que es metro cuadrado dijimos que un pascal es igual a newton sobre metro cuadrado tendría acá lo que es es igual a pascales muy bien ese es el primer cálculo que hice cuál sería el segundo cálculo ya calculé acá lo que es el cálculo de la presión del émbolo calculé con esa fórmula después lo segundo que haría sería el cálculo de la presión del resorte ya calculé lo que es esta presión acá de este émbolo me falta calcular la presión de este resorte entonces acá coloquemos en la segunda parte cálculo de la presión del resorte vemos acá la presión del resorte ¿a qué es igual eso? la presión ¿a qué es igual? a la fuerza sobre el área entonces hacia acá coloquemos la presión la presión acá del resorte esto acá vamos a copiarlo lo ponemos acá es igual a la fuerza del resorte que sería acá esta fuerza del resorte sobre el área ahí fuerza del resorte por si acaso ¿qué área ocupa acá? ocupa el área del émbolo el área porque va ejercicio hacia abajo este área siempre se ocupa del émbolo por lo tanto acá ¿de cuánto hacer? reemplazamos los datos y acá la fuerza ¿cuánto valía? 150 newton entonces eso acá lo voy a colocar ¿de cuánto es el área? el área tiene un valor de el área 3,5 por día de la menos 3 metro cuadrado entonces acá reemplazo eso y ahora ¿qué digo acá? digo que la presión del resorte ¿cuánto va a ser? la presión del resorte tiene un valor de esto acá coloquemos de color negro y aparte hagamos el cálculo calculadora y digo acá 150 sobre 3,5 por 10 a la menos 3 y este tiene un valor de 42,857 42,857 coma 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 14 coma 14 pascales ¿no? y bueno esa es la presión del resorte ¿cómo encuentro acá ahora lo que es el tema de la presión interna? como pueden ver tengo acá lo que es en pascales acá tengo lo que es en pascales y lo que hago acá es llevar de kilopascales a pascales para hacer los cálculos más rápidamente así que acá digo lo siguiente un kilopascal que es igual a mil pascales por lo tanto acá ¿cuántos harían? 95 por mil 95 mil entonces acá creo que es 95 mil pascales y esto hacia acá simplifiquemos acá las unidades se da lo que es kilopascales con lo que son kilopascales acá y me queda el tema de pascales por lo tanto lo que hacemos acá es sumarnos esto hacia acá para que sea más acomodado esto bajémoslo hacia acá abajo y esto de acá lo subimos acá arriba ahí este es el diarama del cuerpo libre y esto va un poco más hacia abajo bueno ahí bueno ahí sería mejor y todos estos cálculos van hacia abajo ya entonces lo que me falta ahora acá es colocar la presión del cilindro me pide acá la presión del cilindro o la presión interna y a qué es igual eso así que acá aplicamos lo que es el cálculo de la presión interna de la presión interna presión interna o cilindro presión del cilindro a qué es igual eso dijimos que es igual en este caso acá la presión externa es igual a la presión interna por lo tanto qué tendría acá la presión del cilindro que sería igual Acá, como pueden ver, esto va hacia arriba y lo demás va hacia abajo Por lo tanto, en la parte de acá diría lo siguiente La presión interna o el cilindro, que es igual Esto es igual a lo que tengo en lo siguiente A la presión, ¿qué presión? La presión atmosférica, muy bien A la presión atmosférica de acá Más la presión del resorte Más la presión, ¿de qué? Del émbolo Y acá lo coloco del émbolo Después lo que hago acá es sumar Y tengo acá la presión interna Por lo tanto, en la parte de acá, esto acá Bueno, presión de cilindro y reemplazo Bueno, comienzo a reemplazar datos y sumo Esto acerca ¿Cuánto es la presión atmosférica? La atmosférica vale lo que es un valor de 95.000 pascales Esto lo pongo acá Más La presión del resorte, ¿cuánto vale? 42.857 pascales Más la presión del émbolo ¿Cuánto vale eso? Este, 8.969,14 pascales Entonces, lo que acá son pascales Y sumo todo eso que tengo Tengo lo que es la presión interna O la presión del cilindro Así que acá, la calculadora Digo lo siguiente 95.000 Más 42.857,14 Más 8.969,14 Esto es igual A 146.000 Acá colocamos lo que es 146.826 826,28 Pascales Si yo lo quiero llevar esto A lo que es kilopascales ¿Qué es lo que hago acá? Hago lo siguiente Digo acá que 1.000 pascales ¿A qué es igual? A 1 kilopascal Y de esa forma acá Se va a simplificar la unidad Se va a lo que son pascales Con los pascales de acá ¿Y qué me queda? Me queda lo que es la presión interna La presión interna es igual A ver, a esto Dividido sobre 1.000 146.83 146.83 Kilopascales Y esa es la respuesta final Que me pille el enunciado Así que acá Esto acá Coloquemos acá Y con eso cabría el problema La presión interna La presión interna es Eso que se encuentra acá Por si acaso ¿Por qué ocupe acá La fórmula Del peso? Porque claramente el enunciado Como pongo acá Si hacemos un diagrama De cuerpo libre Con fuerza Lo que va hacia abajo Es el peso Este peso De este émbolo acá Siempre cae hacia abajo Se puede decir Que la fuerza Del émbolo Es igual Al peso del émbolo Más que todo eso Y acá lo que es La presión del resorte Y la presión atmosférica De esa forma Hemos resuelto Este ejercicio acá Gracias 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 Gracias